Este mamífero chileno que figura en el escudo nacional enfrenta un incierto futuro. Otrora fue abundante en Aysén y estaba presente en casi toda la cordillera chilena. Contados ejemplares sobreviven hoy día en esta región. En el resto del país ya no existe. El huemul es un ciervo andino muy bien adaptado a la vida en las montañas. Ha escogido este medio difícil como una forma de evitar la competencia con otros animales y por sobre todo para eludir la acción de sus enemigos. El puma era su principal predador natural pero había una relación equilibrada que impedía la extinción del huemul. Llegó el hombre con perros y armas de fuego y la contienda se hizo desigual.